La quinta región naval de la Armada de México destacada en Isla Mujeres ha rescatado a tres embarcaciones que se quedaron a la deriva por diferentes motivos. El yate de recreo de 43 pies de nombre Frenesy se quedó sin propulsión y sin gobierno a 28 millas náuticas de Isla Mujeres, por lo que fue necesario remolcarlo hasta los muelles de la isla. Así como la embarcación de recreo de 45 pies de nombre Máximo, la cual se encontraba sin combustible a 0.3 millas náuticas al este de Isla Contoy. De igual manera, el personal de la estación naval de búsqueda y rescate de la Armada de México descrita en el estado de Quintana Roo, en esta zona naval con sede en Isla Mujeres, auxilió a ocho personas que viajaban a bordo de un yate de nombre Regina, el cual se encontraba al garete a 2.5 millas náuticas, o sea 4.5 kilómetros al norte de Isla Mujeres. Por su parte, el teniente de la Armada de México, Wilbel Vargas, aseguró que de estos rescates no se registraron lesionados, por lo que los tripulantes de estas embarcaciones fueron trasladados a tierra. El Imagenaria Díaz, reportero Francisco Sanzores, Notivisión.